Los pequeños autobuses van a América. ¡Primera parte! En una hermosa mañana, Tayo y los pequeños autobuses llegaron a Estados Unidos. ¡Finalmente estamos aquí! ¡No puedo creerlo! ¡Vaya! ¡Es muy bello! ¡Lo es! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ustedes deben ser los pequeños autobuses. Yo soy la tía de Hannah. ¡Cielos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a América! ¡Es mi primera vez en el extranjero! ¡Me emociona! ¡Yo también! ¡Lo veo! Díganme, ¿no iban a un estudio de cine esta tarde? ¡Sí, es cierto! Entonces, ¿por qué no hacen un recorrido por la ciudad antes de ir? ¡Vaya! ¿Podemos? Pueden conocer un poco y luego ir al estudio. ¡Cielos! ¡Suena genial! ¡Hay tantos lugares a los que quiero ir! ¡Diviértanse! ¡Los veré cuando caiga la noche! ¡De acuerdo! ¡Vámonos! ¡Ruggy, espéranos! ¡Está bien! ¡Nos vemos luego! ¡Bueno, diviértanse! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Esos árboles son muy interesantes! ¡Vaya! ¡Buenos días, autobuses! ¡Que tenga un buen día! ¡Todos los autos son muy amigables! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! Deberíamos decidir a dónde ir ahora. ¿A dónde podríamos ir? ¿Qué hay de la playa? ¡El océano es hermoso aquí! ¡Y también tienen una rueda de la fortuna! ¿De verdad? ¡Eso suena bien! ¡Entonces, vayamos! Chicos, ¿olvidaron por qué vinimos aquí? ¡El concurso de hoy! ¡Genial! ¡Está comenzando! ¡Ahora anunciaremos al ganador! ¿Cuál será el auto que visitará un estudio de cine en Hollywood? Aquí tienes. ¡Oh, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Quiero ganar! ¡Oh, Tania! ¡Hay muchos otros autos participando! ¡Sí! ¡No tienes posibilidades para ganar! ¡Mejor veamos alguna caricatura! ¡Veamos! ¡Y el ganador es... ¡Tayo! ¡El autobús! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Yo gané! ¡Soy el ganador! ¿Qué? ¿Me dirás, América? ¿Lo ves? Te lo dije. ¡Tayo, también diríamos, ¿cierto? No lo sé. ¡Tayo, llévanos contigo! ¡Si nos llevas, haremos todo lo que quieras! ¡Oh! ¡Todo lo que quieran! ¡Ajá! Ya que yo soy la razón por la que estamos en América, iremos a donde yo quiera primero. ¿Qué? ¡No es justo! ¿No? Entonces iré al estudio de cine yo solo. Ahora, ¿dónde fue que puse la invitación? ¡Oh, ahí está! ¡Qué emocionante hacer un tour en un estudio de cine! ¡Oh! ¡Oh! Está bien. ¡Vayamos a donde Tayo quiera ir primero! De acuerdo. Podemos ir a la playa después. ¡No! ¡Entonces andando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 Los pequeños autobuses fueron al letrero de Hollywood que Tayo quería conocer. ¡Cielos, es increíble! ¡Qué bueno que vinimos! ¿No es cierto? Sí. Seguro. Chicos, ¡miren eso! Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Tomémonos una también! ¡Capturemos este momento juntos! Está bien. Muy bien. Bien. Tres, dos, uno. ¿Qué les parece si guiñan un ojo esta vez? ¿Así? ¡Sí! ¡Tayo, el autobús afortunado! Solo vayamos a ver el océano. No. Sí, vamos. Sí, vayamos. Ahora, pero no hemos recorrido por aquí. ¿Qué? Pero nos tomamos muchas fotografías. Tenemos que ir para allá. ¿Qué? ¡Nos tomará una eternidad llegar hasta ahí! Sí. También debemos ir a la playa. ¿Qué pasa si no tenemos suficiente tiempo? ¿En serio? Creo que no queda otra opción. ¡Vayamos a la playa! ¡Sí! ¡Genial! Pero... Iré al estudio de cine yo solo. ¿Qué? ¡Otayo! ¡No es justo! ¡Hacemos lo que quieres y no nos recompensas! ¡Olvídalo! ¡Iremos a la playa nosotros mismos! Así es. Ve por tu cuenta. ¿Qué? ¡Realmente iré yo solo! ¡Haz lo que quieras! ¡Se repetirán de esto! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Tayo y sus amigos se separan y él va solo al estudio de cine! ¡Ah! ¡Será igual de divertido pasear por mi cuenta! ¡Vaya! ¡Esa debe ser la entrada del estudio! ¡Oye tú! ¡El autobús azul! ¿Qué haces por aquí? ¡Buenos días! ¡Soy el afortunado autobús que ganó un recorrido por el estudio de cine! ¿Un recorrido? ¿No tienes una invitación? ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Dónde está mi invitación? Este lugar está fuera del alcance del público. Por favor, aléjate de la entrada. ¡Oh! ¡Debió caérseme en el camino! ¿Qué puedo hacer? ¡Oye, autobús azul! ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Es conmigo? ¡Sí! ¡Te dijeron que no llegarás tarde! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Oh! ¿Estarás en la toma? ¡Entonces pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Soy el autobús azul que viene a la sesión de hoy! ¿Ah? ¿Ah? ¡El autobús azul de la grabación de hoy acaba de pasar! ¿Qué? ¡Eso no es posible! ¡Escucha! ¡Ya te dije que acaba de pasar! ¡Ya déjame pasar! ¡O llegaré tarde al rodaje! ¡No! ¡Cielos! ¿Todo es parte del estudio? ¡Sí! ¡En los estudios hay muchas locaciones! ¡Ah! ¡Hay muchos lugares! ¿Podría el productor venir de inmediato? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No! ¡Espera un momento! ¿De acuerdo? ¡Entendido! ¡Oh! ¡Tengo muchas ganas de mirar! ¿Ah? ¿Qué es eso? Hmm... Iré a ver solo un momento. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh! 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 ¡Cielos! ¡Esto es increíble! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Habría sido agradable que los demás estuvieran aquí! ¡Hacemos lo que quieres y no nos recompensas! ¡Olvídalo! ¡Iremos a la playa nosotros mismos! ¡Así es! ¡Ve por tu cuenta! ¡Ah! ¡Bien! ¡Haré el recorrido por mi cuenta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, pequeña! ¡Encantado de conocerte! ¡Soy Tayo! ¿Y tú? ¿Podrías apresurarte y abrir? ¡Está bien! ¡Miley! ¿A dónde vas? ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Alto ahí! ¡Detente ahora! ¡Ve más rápido! ¡Oh! ¡Bien! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Este estudio está ambientado en Toyland! ¡Por allá! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡No los pierdan de vista! ¡Sí, señor! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Sujétate bien! ¿Dónde debo ir ahora? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Deberíamos escondernos entre los edificios! No nos encontrarán por aquí. ¿Te encuentras bien? Sí. Muchas gracias por la ayuda. ¡Shh! Vienen hacia acá. ¡Miley! ¿A dónde se fue? No debieron ir muy lejos. ¿No? ¡Por allá! ¡Acabo de entrar! ¡Alto ahí! ¡Miley! ¡Alto! Sé que estás ahí. ¿Quiénes son? ¡Sal de ahí, Miley! ¡No estoy llevando a nadie! ¿No? No es el autobús correcto. ¿Autobús Azul? ¿No? ¿Dónde estabas? ¡Te estuve buscando! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Yo no soy el autobús azul! ¡Miley! ¡No! ¡No! Tayo ha ido a Hollywood con sus amigos para visitar un estudio de cine. ¡Hola! Un placer conocerlos. Pero, mientras hacían el recorrido, Tayo y sus amigos se separan, así que Tayo va al estudio él solo. Luego, Tayo y su nueva amiga son perseguidos por autos muy extraños. ¿Qué le pasará a Tayo esta vez? Los pequeños autobuses van a América, segunda parte. ¡Guau! ¡Vaya! ¡Qué sorprendente! ¡Sí! ¿Quieren ir a jugar a la playa? ¡Suena bien! Sería un mejor si Tayo estuviera por aquí. ¡Olvídalo! Probablemente se está divirtiendo. ¡Sí! Tienes razón, pero... ¿Ah? Durante la grabación de su película, subió a un autobús y desapareció. ¿Qué? ¿Miley? La policía está buscando el vehículo por el futuro en el que viajaba. ¡Oh, no! ¿Ese... era Tayo? ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Andando! Pero ese autobús era igual a Tayo. ¡Deja de pensar en eso! ¡Vayamos a divertirnos! ¡Chicos, espérenme! ¿Qué fue lo que le sucedió a Tayo y a Miley? ¡Miley! ¡Sal de ahí! ¿Qué vamos a hacer? Disculpen. ¿Podría moverse, por favor? ¿Seguro? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Miley! ¡Tras ella! ¡Sí, señor! ¿A dónde fuiste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Tayo! ¡No hay problema! Pero... ¿Quién eres? ¿Por qué esos autos te perseguían? ¡No lo creerás! ¡Pero soy... ¡Miley! ¿Miley? ¡Es un placer conocerte! ¿En verdad no sabes quién soy? Soy Miley, la estrella de cine. ¿Una estrella de cine? ¡Eso es genial! Nunca antes había visto una estrella de cine. Esos autos son mis agentes. Y me perseguían porque dejé el estudio de cine. ¿Y por qué dejaste el estudio? He estado tan ocupada que no he visto a mis amigos en mucho tiempo. Iré a verlos hoy. Oh, ya veo. Entonces, ¿qué te parece si te llevo con ellos? ¿En serio? ¡Sí! ¡Wow! ¡Muchísimas gracias, Tayo! ¡Atrápalo, Robby! Esto no es divertido. Lo sé. Es porque Tayo no está con nosotros. Sí. Era más divertido cuando todos jugábamos juntos. ¿Qué creen que Tayo está haciendo ahora? No tengo idea, pero extraño a Tayo. También yo. Mientras los chicos piensan en Tayo, él va a la playa donde los amigos de Miley la están esperando. ¡Vaya! ¡Este lugar es hermoso! Yo tengo muchos recuerdos especiales aquí. Solía jugar aquí todos los días con mis amigos. ¡Cielos, Miley! ¡Es muy bonito! ¡Está genial! ¡Estoy tan feliz de que seamos amigos! ¡También yo! No puedo esperar para verlos. ¡Oh, ya veo! ¡Aquí estamos, Miley! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Ah! ¡Mis amigos están por allá! ¡Entonces date prisa! ¡Miley! ¿Qué sucede? ¿Tú crees que estén enojados conmigo? Es que prometí venir a visitarlos a menudo. Pero, ¿no extrañas más a tus amigos de lo que te preocupa que estén enojados contigo? ¡Entonces, sé valiente! ¡Tus amigos estarán felices de verte! ¿Realmente lo crees? ¡Por supuesto! ¡Eres un gran amigo, Tayo! ¿Un gran amigo? ¡Chicos! ¡Miley! ¡Miley! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Te extrañamos mucho! ¡También los extrañé! ¡Eso está bien, ¿cierto? ¡Por supuesto! Me pregunto qué estarán haciendo los demás. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Ahí está! ¡Esos son los agentes de Miley! ¡Miley! ¡Miley! ¡Deprisa, vete de aquí! ¡Tayo! ¡Vamos! ¡Huye mientras puedas! Está bien. Les pedí que vinieran aquí. ¿Qué? Pero... ¡Miley! ¡Black! ¡Miley! ¿Por qué te fuiste sola? ¡Es peligroso! Lamento haber arruinado la grabación. ¡Miley! No hay problema. Solo dime cuando quieras ver a tus amigos y te llevaré con ellos. ¡Black! ¡Es peligroso que salgas sola! ¡Muchas gracias! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¿Qué te parece si vamos a tu parque de juegos favorito? ¡Sube! ¿En serio? ¡Vaya! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo fue gracias a ti, Tayo. No hay problema. ¡Miley! ¡Sube! ¡Bien! ¡Aguarda! Oye, Tayo. ¿Crees que tendrás tiempo para encontrarnos mañana? No lo creo. Mañana voy a volver a donde vivo. Oh, ya veo. Pues entonces... nos volveremos a ver cuando vuelvas a América. ¡Adiós, Tayo! Así es. ¡Adiós, Miley! ¡Hasta pronto! Después de despedirse de Miley, Tayo extraña aún más a sus amigos. Me pregunto qué estarán haciendo mis amigos. ¡Ah! 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 ¡Son ellos! Apuesto a que siguen enojados conmigo. Pero... ¡Debo ser valiente! ¡Chicos! ¡Tayo! ¡Tayo! ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando quisimos ir a la playa, dijiste que no. ¡Roggy! Chicos, lo lamento. Fui muy egoísta. ¿Ah? También lo sentimos. Sí. No debimos haberte dejado solo. ¡Oh, chicos! Todavía hay algo de tiempo. ¿Qué tal si vamos a un lugar divertido? ¡Sí! ¡Suena bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Chicos, espérenme! Al día siguiente, los pequeños autobuses y la tía de Hannah van al aeropuerto. ¡Estoy tan triste! Podrán volver pronto. Me aseguraré de invitarlos. ¡Vaya! ¿De verdad? ¡De acuerdo! ¡Hola, Tayo! ¡Ah! ¡Black! ¿Quién es ese auto? ¡Ah! ¡Nos conocimos ayer! ¡Black! ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías preguntármelo. Mejor pregúntaselo a Miley. ¿Dijiste Miley? ¡Hola, Tayo! ¡Ah! ¡Esa es Miley la estrella! ¡Miley! ¡Soy tu fan! ¡Yo también! ¿Cómo conocen a Miley? Miley es famosa por aquí. Mucho gusto, Miley. ¿En serio? ¿Miley es una actriz famosa? ¡Por supuesto! ¡La he visto miles de veces en televisión! Pero, Miley, ¿cómo conociste a nuestro amigo Tayo? ¡Oh! ¡Tayo realmente me ayudó ayer! Y como agradecimiento, quiero llevarlos a algún lugar divertido. ¿Les parece? ¡Vaya! ¿De veras? Pero, pronto tendremos que ir a nuestro vuelo. ¡Sí! ¡Eso es cierto! ¡Tengo muchas ganas de ir! No se preocupen. Ya reservamos su próximo vuelo. ¡Vaya! ¿Entonces podemos ir a jugar? ¿Podemos? Suena como una buena oportunidad para ustedes. ¡Diviértanse! ¡Vaya! ¡No puedo esperar! Los pequeños autobuses siguieron a Miley a la sala de cine. ¡Cielos! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Deben ser fans de Miley! ¿Pero por qué Tayo no está? ¡Ah! ¡Vaya, Tayo! ¡Te ves increíble! ¡Cielos! ¿Tayo, andando? ¡Sí! ¡Gracias por venir! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es este autobús que te acompaña? Su nombre es Tayo. Es un buen amigo y me ayudó cuando lo necesitaba. Es por eso que quise que me acompañara esta noche a la premiere de la película. ¡Moi! 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 ¡Ahora es tu turno, Tayo! ¿Mi turno, dices? ¿Eso no lo hace solo la gente famosa? ¡Yo! Estuviste en las noticias. Eres famoso también. ¡Vamos! ¡Oh! Entonces... ¡Vaya! ¡Bien hecho, Tayo! ¡Tayo es increíble! ¡Lo fue! Los pequeños autobuses terminaron con broche de oro su viaje en América. Ven a visitar pronto nuestro país, Miley. Lani, la princesa. Las calles de la ciudad siempre están repletas de autos y autobuses. Pero el tráfico parece estar peor de lo usual el día de hoy. Las calles están congestionadas hoy. Hola, Lani. ¡Cito! Es bueno verte. A ti también. ¿Pero por qué hay tanto tráfico el día de hoy? Porque la princesa de un país cercano ha venido a visitarnos. ¿Una princesa? ¡Mira! ¡Ahí viene! ¿Dónde? ¡Vaya! ¡Es la princesa! ¡Es preciosa! Lani quedó embelezada por la belleza de la princesa. ¿Qué? ¿Viste a una princesa? Se veía preciosa. Dinos, ¿cómo era? ¡Vamos! ¡Ya dinos! Bien, ya les digo. Llevaba puesto un hermoso vestido y una sierra con follas brillantes sobre su cabeza. Y había muchos autos negros y elegantes que la guiaban en el trayecto. ¡Vaya! Y adonde quiera que caminaba había una alfombra roja. ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡No puedes ser una princesa! ¿Por qué no? ¡Yo también puedo! No es eso. Es que no todas pueden ser una princesa. ¡Tú sabes! Tienen razón. ¡Los veré más tarde! Pobre Lani. Parece decepcionada porque no puede ser una princesa. Si solo pudiera ser princesa por un día. ¡Vaya! ¡No puede ser una princesa! ¡Nunca voy a llegar a ser una princesa! A la mañana siguiente, los pequeños autobuses se reúnen frente al taller de reparaciones. Creo que Lani no se siente bien. Sí, pero parece que no puedo encontrar nada malo en ella. Yo quiero ser una princesa. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Yo también quiero ser una princesa! ¡Ah! Oigan, amigos. Creo que conozco una forma de ayudar a Lani para que se sienta mejor. ¿En serio? Sí, creo que Lani está decepcionada porque no es una princesa. Así que, ¿qué tal si la dejan ser princesa por un día? ¿Dejarla ser una princesa? ¡Claro que no! ¡No! ¿Por qué deberíamos hacer eso? Bueno, ¿no podemos dejar a Lani así? ¡Vamos, Rogi! Sí, es solo por un día después de todo. ¿Bien? ¡Lani, mi adivina qué! ¡Te vamos a convertir... ¡En princesa por un día! ¿Yo? ¿Princesa? Sí, princesa. ¡Estamos a sus órdenes! ¡No! ¡Ustedes son los mejores! ¡Oh! ¡Oigan, creí que estaba enferma! ¡Yo también! ¡Bien! ¡Ahora les voy a decir las reglas! Número uno. Deben llamarme princesa Lani en todo momento. ¡Bien, Lani! ¡Oye! ¡Es princesa Lani para ti! ¡Oh! ¡Sí, princesa Lani! Número dos. Tienen que cuidar de mí a donde quiera que vaya. ¡Bien! Y... Número tres. Tienen que hacer cualquier cosa que les diga. ¿Bien? ¿Qué? No podemos hacer todo eso. Rogi, solo es por un día. Sí. ¡Ay! ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora, todos digan princesa Lani. ¿Princesa Lani? ¿Li? ¡Díganlo de nuevo! ¡Más duro esta vez! ¡Oh! ¡Princesa Lani! ¿Por cuánto tiempo tenemos que hacer esto? No lo sé, pero me estoy cansando. Por cierto, ¿qué está haciendo? Tal vez está imitando la forma de caminar de una princesa. ¿En serio? Así que... ¿Parezco una princesa? ¿Te ves gracioso? ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? Ya les dije que deben seguirme a donde quiera que vaya. ¿Recuerdan? ¡Vamos, Lani! ¿No te has cansado todavía? Sí. Solo estamos yendo en círculos. Ajá. Tal vez estoy algo cansada. ¿Entonces podemos parar ya? No. Ahora pueden entretenerme. ¡Eso fue divertido! ¡Tayo, es suficiente! ¡Le toca a Gani! Lo siento, princesa, pero no soy bueno en nada. ¡Bien! Ya que te has portado muy bien, te dejaré pasar. El siguiente es Rogi. ¿Qué debo hacer? Creo que voy a cantar. ¡Rogi, Rogi! ¡Rogi, Rogi! ¡Es un autobús amistoso! ¡Va a acelerar y va a parar! ¡Para! ¡Detente! ¿Qué fue eso? ¡Fue horrible! ¿Qué? ¡Eso no fue una canción! ¡Sólo era ruido! ¡Hazlo otra vez! ¡Ahora! ¡No voy a hacerlo! ¡No otra vez! ¡Disculpa! ¡Quiero que castiguen a Rogi ahora! ¡Vamos, Lani! ¡Tenemos que parar esto! ¡Sí! ¡Queremos jugar otra cosa! ¡Ahora! ¡Pero ustedes quisieron hacer esto! ¡Sí, pero está siendo muy exigente! ¡Es cierto! ¡Vamos a parar esto! ¡No pueden hacer eso! ¡No puedo creer lo que dicen! ¡Lani! ¡Espera! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Rompieron su promesa! ¡Ellos son muy malos! Disculpa, ¿puedes llevarme, por favor? ¿Qué? ¿Princesa? ¿Lo sabes? ¡Por supuesto! ¡Te vi aquí hace poco tiempo! ¡Vamos, sube! ¡Gracias! ¡No puedo creer que conocí a la princesa! ¡Es un gran honor conocerte! ¡Mi nombre es Lani! ¡Es un placer conocerte, Lani! Ahora, ¿a dónde quieres que te lleve? Me encantaría ir a un lugar fabuloso. Conozco un sitio que es fabuloso. ¿Quieres que te lleve? ¡Sí! ¡Gracias, Lani! ¡Seguro! Entonces, Lani llevó a la princesa a un camino de flores. Y pasaron un tiempo fabuloso juntas. ¡Cielos! ¡Es hermoso, Lani! ¡Gracias por traerme aquí! No hay problema, pero estoy segura de que has estado en lugares mejores que este. Con todos esos autos lindos siguiéndote. Yo siempre te voy a envidiar por eso. ¿En serio? Pero yo te envidio a ti, Lani. ¿A mí? Puedes ir a los lugares que quieras. Y venir a sitios como este cuando quieras. Pero yo no tengo permitido ir sola a ningún lugar. O ver a mis amigos cuando quiera. Así que tuve que escapar cuando los guardias no me veían. ¿Pero no vas a tener problemas? Quizás. Pero solo si me atrapan. Estoy muy feliz de haber conocido una amiga nueva y buena como tú, Lani. ¡A mí también! Muchas gracias por todo, Lani. Princesa, deberías venir a visitar nuestro garaje la próxima vez. ¿Tu garaje de autobuses? Sí. Así podrás conocer a todos mis amigos, princesa. Estoy seguro de que les vas a gustar. Genial. Los visitaré pronto. Te estaremos esperando. Nos vemos después, princesa. Adiós, Lani. Debería regresar con mis amigos. Deben estar preocupados. Está muy oscuro aquí. ¡Hola! Bienvenida de vuelta, princesa Lani. Te hemos estado esperando. ¡Chicos! Por aquí, princesa Lani. ¿Bien? ¡Vaya! Bienvenida a casa, princesa Lani. Aquí tienes. ¡Lani es para ti! ¿Te gusta? ¡Es hermosa! Muchas gracias, amigos. Sentimos lo que pasó, Lani. Desde ahora te vamos a tratar como a una princesa de verdad. ¡Oh, chicos! Yo también lo siento por no saber apreciar a los grandes amigos que tengo. Pero ahora sé que tener buenos amigos es mejor que tener una corona. Ya no quiero ser una princesa. Solo quiero estar con mis amigos. ¡Oh, Lani! Entonces creo que ya no necesitas la corona. Bueno, ¿puedo llevarla al menos por hoy? ¡Oh, Lani! Después de un día emocionante, Lani se dio cuenta de que es mejor tener grandes amigos en vez de ser una princesa. Necesito más vistas. Windy, a quien le encanta viajar, ha venido de visita. ¡Es un pequeño elefante! ¡Ah, también hay una cebra muy bonita! ¡Ah, incluso hay un mono travieso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! ¡Eso es genial, Windy! También quisiera visitar la jungla. A mí me parece lo mismo que el zoológico. ¡Guau! ¿Ah? Windy, eres una estrella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Windy, una gran estrella? Diez millones de personas vieron el video de Windy. ¿Qué? ¿Lo sigue tanta gente? ¿Acaso eres Windy? ¡Oh! Sí, el aventurero Windy. ¡Guau! ¡Es un placer conocerte! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Están listos? ¡Ahora sonrían! ¡Sí, sí, sí! ¡Es un gran honor! ¡Ah! ¡Debe ser muy famoso! ¡Gracias! Windy, ¿qué fue lo que pasó? ¡Ah! ¡Eso fue gracias a Khartoub! ¿Khartoub? Cualquiera puede ser una estrella si sube un video a Khartoub. ¡Ah! Mucha gente tiene un canal. Igual que Windy. ¿Convertirme en estrella? ¡Roggy! 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 ¡Quiero subir primero! ¡Es mi turno de subir! ¡Roggy! ¿Por qué eres tan popular? ¡Eso es gracias a Khartoub! ¡También seré famoso en Khartoub! ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Debo parecer más alegre! ¡Ah! ¡Ciudadanos! ¡Ya estoy aquí! ¡El pequeño autobús Roggy llegó! ¡Oh! Roggy, ¿por qué estás hablando así? ¿Ah? ¿De qué hablas? ¡Bien! ¡Es hora de partir! ¡Aquí Roggy está entrando al garage! ¡Hola, Roggy! ¡Suscríbete aquí y... ¡Oh! ¡Debería salir yo! ¡No olvides darle me gusta! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¿Eh? ¡Ah! ¡Listo! ¡Mi video se terminó de subir! ¡Roggy! ¿Qué haces tan temprano? ¿Ah? ¿Roggy, ese es tu canal? ¿Una vista? ¿Qué es eso? ¿Eres el único que lo vio? ¡Diez millones de personas vieron el video de Windy! ¡No estés triste! ¡Es que Windy es muy especial! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Entonces no soy tan especial como él! ¡Ah! ¡No! ¡No es lo que quise decir! ¡Es que Windy viajó por todo el mundo y nosotros viajamos por la misma ruta! ¡Así es! ¡Es aburrido ser ordinario! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Entonces soy aburrido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas después, Roggy vuelve a salir para grabar un video! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué debo grabar para ser famoso como Windy? ¡Roggy! ¡Roggy! ¿Ah? ¡Hola, Roggy! ¡Hola, Tayo! ¡Duri! ¡Roggy! ¡Tu video de ayer con Frank fue divertido! ¿Ah? ¿Con Frank? ¡Nunca grabé nada con Frank! ¿De qué hablas? ¡Aquí está! ¡Ah! ¿Qué? ¡Hay muchos autos hoy! ¡Y ahí está Frank! ¡Ah! 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 ¡Lo siento mucho! ¡Ja, ja, ja! Siempre pensé que Frank era muy genial, pero esto es muy gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a la gente le gusta mucho! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tiene muchas vistas! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ahora ya sé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Qué problema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Solo 20 puntos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Lo siento mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Los videos de Rogi se están volviendo populares. Mi plan funcionó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y qué tal si me vuelvo más famoso que Windy? Ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Tech ladrón detente! ¡Ah! Este video funcionaría muy bien en Khartou. ¡Vamos a seguirlo! ¡Atención! ¡Estoy persiguiendo a un ladrón! ¡Envíen patrullas! ¡Eso es! ¡Un poco más! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Tayo, el pequeño autobús! A la mañana siguiente... ¡Estoy cansado! ¡Rocky! ¡Tu canal de Kartube! ¿Qué es todo eso? ¡Me preguntaba por qué todos se estaban riendo de mí hoy! ¡Tayo, mira este video! ¿Qué? ¡Se burlaban de mí por tu video de Kartube! ¿Cómo pudiste filmarme en secreto? ¡Eso estuvo mal! Oye, creo que deberías quitar el video. ¿Cuál es el problema si a todos les gusta? ¿Qué? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¡Roggy! ¡Esta vez te excediste! ¿Por qué? Por el video que subiste a Kartube. Por ese video, Pat está muy estresado. Algunas personas incluso dicen que no confían en él. Nos pusiste muchos problemas. La gente se burla de mi torpeza. Todos se ríen cuando apago incendios. Es que solamente... Tenía ganas de ser famoso en Kartube. ¡Achuu! Mi intención no era molestar a mis amigos. Debo borrarlos todos. Y debo disculparme con Pat. ¿Y eso? ¡El ladrón! ¡Ahora ya sé cómo disculparme con Pat! ¿Qué? No puede ser. ¿Por qué están todos reunidos? Dayo, ¿ya viste esto? Escuchen todos. Si ven a esta persona, llamen a Pat y Rookie, por favor. Es el ladrón de bancos al que persigue la policía. ¿Rookie lo hizo? Mira por dónde vas. Cálmate, no llores más. Se parece al ladrón. ¿Qué? Sí, es él. Escapa. ¡Estamos por él! Hay que atraparlo. ¡Vamos a seguirlo! ¡Sí! ¡No te escaparás! ¡No puede ser! ¡Se escamó! El ladrón se fue por ahí. ¡Muchas gracias! ¡Es él, es él! ¡Es el ladrón! Ya sabemos la ubicación. ¡Mamá, por allá va el ladrón! El ladrón se ve así. ¡No pueden atraparme! ¡Vamos a perderlo! ¡Pat! Esta vez no vas a escapar. ¡Ando! ¿Se fue por el callejón? ¡Espera! ¡No! ¡Lo detuvo! ¡No te escaparás! ¡Ahora, Frank! ¡Fuego! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Qué bueno que lo atrapamos! Es porque todos trabajamos en equipo. Díganme, ¿cómo supieron en dónde iba a estar? ¿Roggy? ¡Roggy nos dijo quién era el ladrón! ¿Eso es cierto? Muchas gracias, Roggy. Lo siento mucho. No quería molestar a nadie con los videos que había subido. No volveré a hacerlo más. ¡Roggy! ¿Qué es lo que harás con tu canal de CarTube? Bueno... ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Rápido, Roggy! ¡Roggy! ¿Cómo identificaste al ladrón? ¿Cómo te sirve ahora? Sí, pero tú lo hiciste. Roggy, cuéntanos cómo. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cómo identificaste al ladrón? Oh, sobre eso. Parece que Roggy consiguió lo que quería. Me alegra que atraparan al ladrón. Y ahora Rogi también es una estrella. ¡Tayo se vuelve oficial de policía! Los autobuses se reunieron frente a la cochera. ¡Chicos! Tengo algo que quiero mostrarles. ¡Tarán! El Centro de Emergencias ofrece un paseo el día de hoy. ¿En serio un paseo? Sí. Tendrán la oportunidad de ser policías por un día con Pat. ¡Pat! ¡Qué divertido! Pero solo podrán ir los que no van a trabajar hoy. ¿Qué? Pero yo tengo que trabajar hoy. ¡También yo! ¡Eso no es justo! ¡Hoy es mi día libre! ¿Lo es? Entonces Tayo puede ir al paseo. ¡Bien por ti, Tayo! ¡Qué envidia! ¡Hoy voy a ser un grandioso policía! ¡Ruki, Pat! ¡Hola, Tayo! ¡Ruki, Tayo quisiera participar en el paseo! ¿En serio? ¿Tayo, estás listo? ¡Sí! ¡Ya quiero que comencemos! ¡Hay algo que debes hacer! ¡Ven por aquí! ¡Está bien! ¡Tayo, puedes entrar aquí! ¡Oh! ¿En la cochera? ¡Creí que íbamos a salir! ¡Te transformaremos en un auto de policía! ¿Un auto de policía? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Comencemos! ¡A ver! ¡Prepare! ¡Preparación para salir! Equipando luces de emergencias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estoy listo para salir! ¡Como me veo! ¡Te ves muy bien! ¡Qué bien! ¿En serio? ¡Alto ahí! ¡No te muevas! Tayo, las luces y las sirenas solo son para emergencias. Bueno. Los policías trabajan para la seguridad de la gente. Debes tomarlo con seriedad. Entiendo. ¡Sí, señor! Tayo, el oficial de policía está patrullando con Pat y Ruki. Tayo, cuando estás patrullando, debes mirar alrededor para ver si existen peligros. ¡De acuerdo! ¡Oh, Speed! Hola, Tayo. ¿Qué hay con todo eso? Hoy seré un oficial de policía. ¿No se ve genial? Speed, necesito que te orilles por allá. Oh, muy bien. Speed, obedece la señal de alto. ¡Es peligroso! Pero mis frenos no están funcionando. ¿Estás inventando una excusa? Te prohibirán conducir si haces eso. Está bien. ¡Cielos, Pat! ¡Eso fue genial! No es nada. Un oficial de policía debe cuidar la seguridad. Muy bien. Yo también haré un buen trabajo. Tayo está buscando la oportunidad de formar parte activa del trabajo. ¡Oh! ¡Es un... ¡Bad Ruki! ¡Hay un auto detenido en mitad de la calle! ¡Echaré un vistazo! ¡Tayo! ¡Espera! ¡Oiga! No puede detenerse ahí en medio. No, no es a propósito. ¡Sin excusas! ¡Tayo! ¿Qué estás haciendo? Está detenido en el camino. Así que vine a ver. Es porque se descompuso, Tayo. ¿No está? Voy a ayudarlo. Ay, gracias. Toto, cuida muy bien de él. De acuerdo. Tayo, debes observar la situación con cuidado. Sí. Si interfieres con ellos sin ninguna razón, ocasionarás un inconveniente. Está bien. ¿Ah? ¿Ruki? ¡Oh, Frank! ¿Qué pasó? Es urgente. Necesito que vuelvas ahora al centro de emergencia. Bien. Voy para allá. Pad, creo que debemos volver ahora. ¿Qué hay de Tayo? No se preocupen. Yo puedo quedarme patrullando. ¿Sí? Entonces te dejaremos. ¡Sí! ¡No se preocupen! Llámame si hay algún problema, ¿de acuerdo? ¡Está bien! Tayo se quedó patrullando por su cuenta. ¿Oh? ¿Un cachorro? ¿Por qué estás solo? No hay nadie cerca. ¿Estarás perdido? Aquí es cuando un oficial debe actuar. ¡Sube! Encontrará tu familia. ¡Vámonos! ¡Hay un cachorro perdido! ¡Busco al dueño de un cachorro perdido! ¿Dónde estarán? ¡Tayo! ¡Pat! ¿Qué ocurre? Reportaron que un autobús azul secuestró a un cachorrito. ¿Qué ocurrió? ¿Qué? ¡Oh, Mimi! Me asusté mucho porque Mimi había desaparecido. ¡Lo siento! Yo creí que se había perdido. ¡Me equivoqué! Ten cuidado, Tayo. Vámonos, Mimi. Tayo, no debes hacer cosas como esas sin antes verificar. Regresa al centro de emergencia y espera por ahora. Está bien. ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Solo quería hacer un buen trabajo. ¡Disculpe! ¡Alto! ¡Detente ahora! ¿Es un ladrón? ¿De verdad? ¡Taxi! ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡Debe ser un caso de verdad! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Nori! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Tayo, me asustaste! ¡Nori, llevas contigo a un ladrón como pasajero! ¿Dices que es un ladrón? ¡Sí! ¡Baja ahora! ¿Qué está pasando? ¿No acabas de robar la fruta de una tienda? ¿Qué? ¡Tayo! ¡Rookie Pack! ¡Atrapé a un ladrón! ¡Tayo! ¡Él no es un ladrón! ¿Qué? Dejó su billetera en la tienda ¡Ah! ¡Gracias! ¿Cómo ocurrió esto? ¡Ocasionó un desastre en la calle! ¡Tayo! ¡Lo siento! En verdad creí que se trataba de un caso verdadero esta vez ¡Tayo está triste porque continúa cometiendo errores! Creo que no es mi vocación ser oficial de policía ¡Eso es peligroso! ¡Lo siento! ¿De nuevo Speed? ¡Ay, ese chico! ¡Ya se lo habíamos advertido! Mis frenos no están funcionando ¡Oh! ¿Y si antes estaba diciendo la verdad? ¡Tayo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Bueno, allá voy Bueno No ocasionaré un problema como hace rato Voy a concentrarme ¡Oh! ¿Y si...? ¡Oh! ¡No puedo frenar! ¡Ah! ¡Oh! No puedo ignorarlo ¡Pat! ¡Rookie! ¿Oh? Creo que debo ir a ayudar a Speed ¡Oye! ¡Tayo! ¡Oh! ¡Tayo busca desesperadamente a Speed! Estoy segura de que lo vi irse por aquí ¿Dónde está? ¡Oh! 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 Oye, Speed ¿Qué está pasando? ¡Mis frenos no están funcionando! ¿Qué? ¡Esto podría ocasionar un gran accidente! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Oh! ¡Eso es! Creo que él ya no dará más problemas No tardará en regresar ¡Rookie! ¡Esta es una emergencia! ¿Ah? ¿Tayo? ¿Qué ocurre? Los frenos de Speed en verdad no funcionan ¡Necesita ayuda! ¿Qué? Debemos de ir y cuesta arriba para que baje la velocidad Muy bien Ajustaré los semáforos ¡No se preocupen! Y yo controlaré el tráfico Muy bien ¡Hagámoslo! Control de semáforos ¡Oh! 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 Por favor, deténganse ¡Es peligroso! ¡Oh! ¡Spin! ¡Hay una colina a la izquierda! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Ya casi! ¡Llegamos! ¡Oh! ¡Me estoy deteniendo! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Pero no podré detenerme! ¡Pronto estaremos cuesta abajo! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Espera un poco, Speed! ¡Spin! ¡Toma esto! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Pero no! ¡Nos destruimos! ¡Spin! ¿Te encuentras bien? ¡Tayo! ¡Descuida! ¡Ya estás bien! ¡Tayo se encarga con éxito del incidente y vuelve al centro de emergencias! ¡Tayo! ¡Tayo! ¿Cómo estás, Tayo? ¡Muy bien! Creí que causarías más problemas, pero lo hiciste bien. Así fue. Detuvimos un gran accidente antes de que ocurriera. Actuaste como un verdadero oficial. ¿En serio? Entonces, ¿puedo regresar mañana? ¿Qué? Tayo, debes trabajar. ¡Cierto! Tayo fue el mejor oficial del día. ¡Bien hecho, Tayo!